Para conocer qué es lo que se definió este sábado y lo que impactaría en sus repercusiones, le agradezco que nos tome la llamada el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, Capítulo San Luis Potosí, el licenciado Jorge Chesal. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes. Bueno, pues usted escuchaba el posicionamiento de esta organización. También la Barra Mexicana del Colegio de Abogados se pronunció en la semana anterior. Pero, ¿qué fue lo que se vio el sábado pasado en el Senado, licenciado? Pues los gritones del Senado, ¿no? Como era en sus tiempos la Lotería Nacional, allí leyendo los números y todo. Mira, lo que vimos, el lamentable espectáculo que vimos el sábado en el Senado de la República, pues no fue sino una muestra de desprecio a lo que es la función judicial y el poder judicial en México por parte de los legisladores. Yo nunca he estado de acuerdo que la elección sea el mejor método para poder designar a jueces y a magistrados. Pero me parece que es todavía peor método hacer una tómbola para saber a quiénes les truncan sus proyectos de vida. Me parece que es un desprecio pleno y absoluto a quienes están en ejercicio de esta función jurisdiccional, que tienen un proyecto de vida y de pronto, con una tómbola, muestra del desprecio que tienen hacia estas personas, deciden quién pierde su trabajo el año próximo. Más de 711 juzgadores ya son enterados, o bueno, estarán imaginando que no tienen empleo el siguiente año. Sí, claro, claro, porque eso es lo que decidieron. Decidieron, voy a hacer un símil con todo y que a lo mejor puede sonar dramático, se parece terriblemente a eso. Se parece a las listas que hacía Robespierre en la Revolución Francesa para saber a quiénes se condenaba la guillotina. Y pues prácticamente es una lista de personas a las que ya se les dijo que ya no tienen trabajo el año próximo, que podrán postularse y todo, pero por lo pronto es como si habláramos en el caso de una empresa privada a alguien a quien hubieran despedido con la posibilidad, si acaso, de recontratarlo. A ver, son 711 que han despedido con esta tómbola y 850 plazas se definieron en números nones, aunque luego ellos hicieron bolas. Sí, bueno, es que las matemáticas tampoco se les dan mucho, así como no se les dan otras cosas. Lo que sucede es que la determinación de la tómbola es sobre 711 plazas porque había plazas vacantes. Es decir, había jueces y magistrados que ya habían tomado la determinación por este mismo proceso o por causas naturales, vamos a llamarle así, porque se habían cumplido los plazos, etc., para jubilarse o retirarse. Entonces, por eso, en total son 850, pero 711 son los que se decidieron por tómbola. Ahora, licenciado, en efectos prácticos, para el auditorio que lo escucha, ¿esto en qué se va a traducir en San Luis Potosí? Con usted hablábamos precisamente de la posibilidad de cuántos candidatos se van a definir para San Luis Potosí. ¿Qué va a pasar con las candidaturas que vamos ya a tener en efectos prácticos para elegir los potosinos, licenciado? Mira, lo que pasa es que estábamos hablando aproximadamente de una cantidad de 20 cargos, probablemente porque son nueve ministros de la Corte, más la mitad de jueces, la mitad de magistrados, más o menos, estaríamos hablando de cuatro, de diez, catorce, aproximadamente estaríamos hablando de veintidós, veintitrés cargos, a los que habría que sumar otros que no se van a sustituir, que son los cinco miembros de la Comisión de Administración y los cinco miembros del Tribunal de Disciplina. Por lo tanto, estamos hablando aproximadamente de treinta y uno, treinta y dos cargos, que vamos a tener en la boleta y vamos a tener aproximadamente tres candidatos por cargo. Entonces, pues, vamos a tener más o menos como noventa y seis nombres en una boleta para decidir. ¿Para San Luis? Para San Luis, sí, claro. ¿Y cómo se va a hacer eso? Porque noventa y seis candidatos, cargos, que, pues, ¿cuántos vamos a conocer de verdad de su trabajo, licenciado? No, pues, mira, además en unas condiciones muy curiosas, porque van a ser treinta y dos cargos, tres candidatos por cargo aproximadamente, son los van los noventa y seis, son noventa y seis personas que andarán buscando el voto, pero que no pueden hacer campaña. Noventa y seis personas que, además, no pueden recibir financiamiento de público o privado, ni pueden tampoco recibir apoyo de partidos políticos. Entonces, pues, solo Dios sabe cómo van a hacer esta campaña, cómo los va a conocer la gente, y cómo, y esto me parece que es importante, si vimos la tómbola el sábado, cómo no se convertirá la elección en un team marín. No, bueno, sí, porque eso también puede pasar, de por sí se les estaban cayendo las pelotitas y acomodándolas en otros sitios a cómo iban a quedar. Pero usted decía algo importante también la semana pasada, con mi compañera Erika Salgado, de si de verdad se podría hacer esta figura de, es que luego decían que era igual que emparejar los circuitos del Poder Judicial con los distritos electorales. Luego usted mencionaba que no. ¿Sí sería importante para también el público, porque aquí nos escuchan en la Huasteca, de que no va a ser sencillo, licenciado? No, mira, no es sencillo porque, por ejemplo, en el caso de los magistrados de circuito, tienes un determinado número de circuitos, y generalmente los circuitos corresponden con los estados, salvo alguno que otro caso. Pero tratándose de los jueces de distrito que están dentro de un mismo estado, resulta que tienen jurisdicción distinta. Por ejemplo, tú mencionas el caso de Ciudad Valles. En Ciudad Valles hay dos juzgados de distrito que tienen competencia y ejercen jurisdicción de Río Verde hacia la zona huasteca, es decir, la zona media y la zona huasteca. Entonces, por ejemplo, en esos casos, ¿cómo va a hacer esa elección? ¿O qué tendrán que modificar para hacer esa elección en el momento en que tienen un ejercicio jurisdiccional distinto, en zona distinta? Y entonces, como lo tienen en zona distinta, no es correcto, de acuerdo a la reforma, que la gente de San Luis vote por los jueces de Ciudad Valles o los de Ciudad Valles por San Luis, porque si votas por ellos en todo el estado, entonces no estás respetando el principio aparentemente democrático que persigue supuestamente la reforma de que la gente de la región sea la que vote. Y un ejemplo de esto, Jonathan, lo vimos, y ustedes, me parece que dieron la noticia la semana pasada, entre otras cosas, que ya se han diluido ahí, donde el Senado de la República formuló un punto de acuerdo para pedirle al Consejo de la Judicatura que ya no permitiera cambios de ascripción. Y entonces, si no hay cambios de ascripción, los dos jueces están en Ciudad Valles, que eran inscritos a Ciudad Valles, y entonces, ¿cómo va a ser la elección de esos dos jueces? Híjole, es que es por lo menos muy difícil entender cómo va a quedar esto, pero por lo pronto, por lo que usted nos menciona, licenciado, en la boleta, por lo menos vamos a ir a elegir de entre 100 candidatos, por lo menos. Casi 100 candidatos, así es. Para San Luis Potosí, y esto emergido de tómbola. A mí me quedó, me quedé impresionado, digo, a veces yo ya no sé si sorprenderme o reírme, pero cuando me llega el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y dice, esta tarde, el sábado, lo único en lo que se va a encargar este pleno del Senado es atestiguar el azar para la justicia en nuestro país, licenciado. Sí, fíjate que, a ver, vamos a pensar que tienes ya la reforma y vamos a pensar que no hubo forma alguna en que esta se diera marcha. Vamos a pensar en ese escenario, Jonathan. ¿Por qué humillar? ¿Por qué banalizar la carrera de tantas personas? ¿No hubiera sido mejor establecer, si se va a hacer de elección, establecer mecanismos en donde, primero se sustituyeran los puestos vacantes, luego de los puestos vacantes, quienes se quisieran acoger a programas de retiro voluntario anticipado, y luego de eso, en todo caso, empezar a ver sobre los que fueran quedando, los que tuvieran procedimientos sancionatorios, es decir, podría haber habido muchos otros mecanismos para permitir una salida digna de los jueces y magistrados, pensando en que fuera irreversible la reforma. ¿Pero por qué tener que recurrir a la humillación? Podría yo contestarlo, ¿verdad? Podría contestarlo porque acabamos de ver una declaración hace un par de días de la presidenta de la república, en donde pues también es de esas cosas que me deja mucho la inquietud. Dice, yo solo voy a hablar con el pueblo, no voy a hablar con los demás, con ellos hablará la secretaria de gobernación. No voy a ir con la corte, decía. Sí, pero no voy a ir con la corte, porque nada más voy a hablar con el pueblo, pero entonces, ¿quién es el pueblo? O sea, ¿quién no califica como pueblo? O el pueblo de la 4T. Pues sí, pero entonces vamos a traer una marca o una estrella como los judíos que fueron llevados al holocausto. Casi, casi. Oiga, licenciado, y esto, pues sí, verdaderamente deja muy claro el mensaje. Y por último, licenciado, creo que esta parte también es importante porque mucha gente lo pregunta. ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación sí podrá intervenir en revisar esta reforma? Mira, Jonathan, puede, sí, por supuesto. Ya hemos escuchado mucho a gente como legisladores, políticos y todo, que dicen que no, pero lo cierto es que sí puede y tiene atribuciones para poderlo hacer. Pero yo te voy a decir una cosa. Si no le van a hacer caso, ¿de qué sirve? Tenemos más de 70 violaciones a suspensiones que se otorgaron para que no se discutiera la reforma judicial. Ya está. Y todo eso se tendría que traducir en carpetas de investigación en contra del presidente de la República por haber promulgado el decreto en contra de los que votaron a favor y todo, y que violaron las suspensiones. Y el fiscal general de la República, pues nada, no ha dicho nada. Incluso no sé si alguien de la auditoria sepa dónde está, pues qué nos pueda decir. Bueno, la última vez que salió fue precisamente en los primeros días de Claudia Sheinbaum y ya no se le volvió a ver. Estuvo en un evento ahí de los primeros días de gobierno y ya. Pero pues sí, como usted menciona, pues la Suprema Corte pareciera que en esto pues va demasiado lento. Licenciado, siempre agradecidos de que esté con nosotros en esta tarde y si me lo permite, sigamos al habla. Cómo no, claro que sí, Jonathan, muchas gracias. Que esté muy bien. Es el presidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, capítulo San Luis Potosí, el licenciado Jorge Chizal, con esta mirada a la reforma al Poder Judicial.